Bienvenidos a UCM El Día con toda la información de la Universidad Católica de Manizales durante la reciente semana. Hoy tenemos un programa muy especial, pues la Universidad Católica de Manizales pensó en sus estudiantes, tanto de pregrado y posgrado. Pues más adelante, la hermana Elizabeth Caicedo Caicedo, rectora de nuestra institución, nos explica cuáles son los beneficios. Comenzamos nuestro informativo contándoles que el Consejo Superior de la Universidad Católica de Manizales anunció unas becas, tanto para estudiantes antiguos y para nuevos. Conozcamos las becas para estudiantes antiguos. La Universidad Católica de Manizales, solidaria con las familias y nuestros estudiantes, acompañada por su Consejo Superior, decidió sostener las becas compensatorias. Estas tendrán un descuento del 35%, que nos permitirá ampliar el número de estudiantes que se pueden beneficiar. Tenemos también y continuamos con las becas por monitoría para nuestros estudiantes excelentes, pilos académicamente. Ellos van a tener el 35%. Ahí también hicimos un aumento del beneficio. Teníamos un beneficio que venía entre el 12 y el 20 y lo subimos al 35 para que los chicos lo aprovechen. Tenemos también los descuentos en los niveles de inglés, que venimos haciendo desde el mes de marzo y continuarán durante el segundo semestre de este año, del 2020. Tenemos el plan padrino, que la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria viene desarrollando con el apoyo de los colaboradores. Consiste en adoptar, apoyar los chicos para un almuerzo o los almuerzos de la semana aquí en la cafetería de la universidad. Y seguimos también con nuestros descuentos para los colaboradores y los hijos de colaboradores. Y pensando en el bienestar de nuestros estudiantes y atendiendo la situación económica de los hogares, también la Universidad Católica de Manizales ofrece una serie de descuentos. El Consejo Superior para nuestros estudiantes antiguos también aprobó un descuento escalonado que corresponde al 20, 10 y 5 por ciento, dependiendo de la fecha en la cual paguemos la matrícula. Ustedes van a encontrar esta información de manera más precisa en nuestra página web. Están invitados a consultarla. El porcentaje restante de las matrículas pueden ser financiadas por la Universidad Católica de Manizales sin cobro de intereses. Y es importante también precisar que no habrá cobro de matrícula extraordinaria. Nuestros estudiantes de posgrado también serán beneficiados con estos anuncios aprobados por el Consejo Superior. Conozcan de qué se trata. Para nuestros estudiantes de posgrado antiguos, el Consejo Superior aprobó el 10 por ciento de descuento en su matrícula, continuar con el 30 por ciento de descuento en los niveles de inglés. Este beneficio lo venimos recibiendo desde el mes de marzo. La Universidad Católica de Manizales también se ha tejido con la sociedad y ha entendido los diferentes problemas. Por ello, ha apoyado a diferentes sectores, a sus estudiantes, a graduados y a la comunidad en general. Otras estrategias que la universidad ha implementado durante todo este tiempo para apoyar a nuestros estudiantes ha sido, hemos tenido la posibilidad de prestar computadores de la universidad, diademas y cámaras para que los chicos puedan desarrollar los procesos académicos desde sus casas. Algunos de nuestros estudiantes han también recibido apoyo frente a planes de internet para mejorar o tener conectividad en sus lugares de estudio, sus familias o los lugares donde ellos viven. Hemos podido también apoyar a nuestros estudiantes en movilidad económicamente, no solamente para sus gastos diarios, sino también con los tiquetes para que puedan volver a casa. Hemos tenido la oportunidad de compartir alimentos con estudiantes, graduados y familias, sobre todo con nuestros estudiantes que han permanecido aquí en la ciudad y no han regresado todavía a sus hogares. En este momento también la universidad apoya con el no cobro de intereses a los chicos que venían financiando la matrícula de este primer semestre del 2020 con nosotros, con la universidad y hemos tenido también la oportunidad de colaborar en el pago de algunas deudas de estudiantes con la universidad. Nuestra institución ha ido acatando los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional para reanudar las clases en el mes de agosto. Por ello, nos preparamos y hacemos todo lo posible para que nuestra institución esté lista para su regreso. El retorno a clases en la Universidad Católica de Manizales está previsto para el 3 de agosto. Durante este tiempo, los diferentes equipos de la universidad hemos estado trabajando en la construcción del protocolo de bioseguridad. Cuidarnos y cuidar a los demás dependerá de los rigurosos que seamos en el cumplimiento de esas normas. Contamos con todos ustedes. De igual manera, la universidad los espera, la universidad quiere que ustedes regresen. La universidad, desde las normativas del ministerio, acompañará el desarrollo de todos los procesos, no solamente académicos, sino también administrativos de la universidad. A todos y a todas los esperamos y les agradecemos también todos los aportes que hemos recibido de ustedes. Todas las inquietudes las pueden ustedes canalizar a través de las direcciones de los programas. Cada uno de sus directores enviará un comunicado que les permitirá también conocer de qué manera vamos a manejar los componentes teórico-prácticos para que podamos también finalizar de manera exitosa nuestro primer semestre académico y podamos también empezar el segundo semestre con esperanza. Y queremos que más estudiantes visiten nuestra institución, se sigan formando y adquieran los valores que la Universidad Católica de Manizales les enseñan. Por ello, anunció diferentes beneficios para estudiantes nuevos. Conozca de qué se trata las becas top. Para los estudiantes nuevos, los aspirantes a los programas de la Universidad Católica de Manizales, nuestro Consejo Superior aprobó los siguientes beneficios. Primero, el no pago de inscripción. Segundo, un descuento del 20 y el 10% en el pago de la matrícula, según la fecha en la cual ustedes se matriculen. Y tercero, las becas top, que benefician a los mejores estudiantes de los colegios públicos y privados del país, de los colegios también de la congregación, de las hermanas dominicas de la presentación, con un descuento del 50% en su matrícula. Bienvenidos, los esperamos. Ser parte de la familia UCM es un regalo de Dios para nosotras, las hermanas dominicas de la presentación. Desde la Universidad Católica de Manizales, les hacemos extensiva una invitación para que diligencien la siguiente encuesta de caracterización. Es fundamental que todos los estudiantes de la Universidad Católica de Manizales la realicen. Finaliza esta emisión de UCM al día. Nos vemos la próxima semana y no olviden visitar nuestros contenidos de nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales.